bueno bienvenidos bienvenidas a esta guía del mazo guía de no sólo del mazo sino de cómo jugarlo y sabe bordear del mismo de el naya el naya aventuras mazo que junto con germán lo hemos pero afinado de una forma increíble que me llevó a mí a jugar en el championship evento que es el elemento más importante de lo que es magic y que es si bien no pude tener un desenlace óptimo al final el partido estándar puede ganar tranquilos y terminó siendo uno de los mazos más jugados del evento este es un mazo que testeamos tanto para el miti qualifier en el que mega logró hacer ganar el día 1 y sobreponerse también en el día 2 y teniendo tal solidez creo que el día 2 fue un 7-1 seguimos afinando la lista presentó el mismo de en el street game en championship y en estándar tuvo grandes resultados así que por eso les traemos acá de la mano del piloto del deck tech completo con una guía de side bordeo bien completa para que cada uno pueda jugarlo de la manera más óptima posible claro sabiendo más que nada sabiendo más que nada porque se vienen unos unos meses donde el estándar no va a cambiar y este mazo este mazo se perfila como uno de los grandes grandes exponentes de él mismo para ya arrancar un poco a lo que es el mazo su funcionamiento antes de empezar a pisar un toque el cyborg nada lo que estamos viendo es el clásico mazo aventuras fuerte con las mecánicas del drain fuertes con la carta como el edge walling keeper el posadero que cada vez que estás en su aventura robas cartas entonces te da mucho premio a la hora de jugar criaturas que son aventuras que significa esto que no sólo son una criatura con su fuerza y su coste sino también son algún otro hechizo súper relevante para más para 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 la mejor interacción con el oponente correctísimo omega si crea posicionar ahí el mouse para que la gente lo vea digamos ya es es más famoso que que messi el posadero pero pero digamos es un pedazo de cartón así que seguí mega tranquilo no más es un pedazo de cartón exactamente las cartas que más las cartas que más abusan de esta habilidad de aventura y de encima ser buenas porque roban cartas con el posadero son en primer lugar claramente el bone crush giant usado en millones de arquetipos distintos estándar es un bicho extremadamente bueno eficiente en lo que quiere hacer ya sea en su etapa de bueno hago dos daños a cualquier objetivo y el daño no puede ser previsto turno o simplemente hacer un 3 mana 4 3 que si es objetivo hace dos años más después obviamente que el segundo mejor mejor picho con aventuras que tiene el mazo es la love stroke beast que desde lo vamos es un 3 mana 5 5 no puede tocar a menos que controles un 4 1 1 ok pero justamente su hechizo de aventura sale un mana verde y pone un token 1 1 habilitando a la bestia para poder atacar en el próximo bien la tercera criatura relevante con la aventura del mazo y la última ya es el giant killer ya en killer el mata gigante es un mana 1 2 típico tupper típico de la criatura que se gira para girar otras criaturas pero si lo juegas con hechizo es uno de los pocos que el coste de hechizo es más alto que el coste de la criatura por 3 mana destruye la criatura objetivo de que tenga fuerza 4 o más en un universo con tantos bichos grandes este mata cualquier cosa desde una bestia enamoradiza del oponente hasta una hasta una serpiente coma en el mantenimiento antes que dispare la habilidad de poner un token además de ser un mana en el mejor de los que en el peor pero en un caso bastante positivo turno 2 hacer in keeper y por mana ser giant killer y robar cartas ya poniendo dos criaturas en el campo de batalla y una carta más en la mano es una muy buena jugada el resto del mazo lo termina completando la ventaja que tiene como es tiene que ser un mazo de criaturas todo lo que tenga que ver con la interacción de criaturas termina siendo mejor todavía porque todas las aventuras son criaturas que tienen un hechizo entonces ok llenamos el mazo de criaturas que también son hechizos pues son un montón de criaturas entonces con qué ventaja podemos qué ventaja podemos sacar de esto y bueno para empezar las aventuras son dobles son dos hechizos no que si los casteas en el mismo turno son dos hechizos jugados por lo que automáticamente te disparan el clarion spirit dos manados dos que siempre cuando jugas tu segundo hechizo cada turno eso quiere decir que si en el turno de tu oponente le tiras dos bonkers giant a dos criaturas de él pones uno uno también pones una criatura uno uno que vuela y es un espíritu vuela eso es muy 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 relevante y el que termina de pegar toda la mecánica del crime spirit es la jaspera sentinel que te permite no sólo rampear de maná y rampear de maná de color en más o tres colores sino que también permite hacer la jugada de doble criatura en turno 2 junto con el clarion lo cual te da una ventaja muy fuerte de mesa inicial que es espectacular dato no menor tiene reach puede bloquear dragones del oponente cada veces si lo inflas lo suficiente con un par de contadores pueden matar y no morir eso es un montón correctísimo la gran ventaja de este deck es la versatilidad que tiene tanto en criaturas grandes en criaturas chicas criaturas que giran criaturas que roban cartas criaturas que tienen reach que no te permiten castear hechizos del cementerio exiliados el clarion con doble hechizo poner bichos el pb que te tempea estos que que te roba cartas lo lleva un discal digamos cargos ahí está justo nombrando las grandes ventajas son la versatilidad que tiene para todo y la ventaja brutal de cartas bestial y el poquito un poquito más flaco que tiene es la base de maná no claro bueno porque porque al ser un mazo de originalmente verde blanco pero tiene y jugar rojo para el boncruge giant primero se le agregan una carta que es lo que termina de pegar todo que es el showdown of the skulls no tiene rojo sólo por el boncruge giant tiene rojo por este encantamiento el showdown of the skulls que te da una ventaja de cartas abismal más cuando lo puedes rampear este encantamiento más cuando lo puedes bajar rápido que encima desde el vamos te pone cuatro hechizos exiliados no que después jugar en el momento que quieras hasta el próximo turno eso quiere decir que podés castear dos hechizos de esos cuatro que exiliaste y hay disparar el clarion spirit o a su vez también en el momento que llegas a la parte 2 o 3 de la saga cada hechizo que juegas le pone contador más o menos uno a una criatura que vos controlas imagínate que se lo ponés a un clarion spirit imagínate que se lo ponés a un boncruge giant imagínate que se lo ponés a los toquen voladores para pegar entonces te permite no sólo tener ventaja de cartas sino que también una forma de ser más y mucho más agresivo no luego el siguiente gran estrella del mazo que al principio de esta interacción de mazo iban cuatro se fueron cortando porque cuatro es medio mucho es el toski ver a los secrets el toski cuatro maná uno indestructible y que no puede ser contrarrestado dato no menor dice que ataca cada combate si puede eso quiere decir que siempre va a atacar en cuando apenas entra no porque tiene mareo pero a partir de ahí en más va a atacar todos los turnos pero siempre que una captura que vos controlas hace daño y combate a un jugador robas una carta casualmente tenés un mazo lleno de espíritus 1-1 que vuelan haces un toski y con todos esos espíritus voladores pegás y robas carta por cada uno es realmente un montón no olvido también andy de una cartita que parece que pasa desapercibida pero es muy importante no primero en el meta actual como el magistrado granito y el que y la ofensiva de cabina no en la realidad el granito el magistrado granito y el elite spiel vender son son un paquete en conjunto dentro del mazo y la cabina teca un es como algo bueno aparte de la cabina teca un sus mazos lleno de criaturas a he matado bichos 8 8 por 2 maná lo cual es un montón porque justamente tenés un es un mazo lleno de criaturas criaturas que además te ponen más criaturas como el que hay un espíritu que las ponen más grandes que ponen tokens que ponen acá entonces de repente dos maná ok por dos maná mataron 66 es algo muy 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 simple no dejas una tierra si la amistad se nos ponen los turnos tierra blanca color muy principal del mazo pero después si vamos a hablar un poco del direct magic strike y del elite spiel vender el este el elite spiel vender fue la última la última adhesión al mazo el último que entró de lo más nuevito de street heaven y nada es un bicho tres manadas tres uno el volador que cuando entra y miras la mano oponente y le sacas una carta y él la puede jugar desde el exilio pagando dos más pero qué pasa si vos tenés una carta como la ley magistrate que no le permite jugar cartas en otro lado que no sea de la mano el elite spiel vender literalmente le saca una carta de la mano y no la va a poder castear más además de que estamos vivimos en un mundo donde aventuras es una mecánica súper fuerte más que nada con el drain y todo lo que impulsó entonces si vos aventuras si vos tiras a la aventura no no lo puedes jugar también sirve para cosas mucho mucho muy buenas como las cartas del sultai cuando te juegan el sultai ultimatum si quieres jugar las cartas como no son de la mano no las puedes jugar tiene que resolver sí o sí primero magistrate para después tirar el ultimatum y también termina termina siendo pegarlo pegándole de rebote donde más le duele pero sin darse cuenta a el último mazo que salió lo último nuevo que es el jeskai mutate que de repente no puede jugar el hechizo del cementerio porque no lo puede jugar el cementerio tiene que tener en la mano sí o sí ya termina siendo una carta que si ven antes se usaba de cyborg no se da main ganó su lugar en el main más que nada por la parte que hace con el elite spiel vender anulando la carta de exilias nada que la base de mandala es mucho para decir se ve ahí claramente sí y si querés podemos pasar al site detalle detalle de la base para fíjense que juega mucho más mucho más bosques que llanuras o que montañas es un mazo verde blanco en principio pero no deja necesitar el rojo más que nada de cyborg no es que necesitar el rojo para poder castear con seguridad el doble boncrum giant o sea daño y casteado en el momento o en su efecto poder castear los remobiles rojos que de cyborg le vas a estar poniendo igual nada cuatro de la tierra rg cuatro la tierra hoja blanca cuatro de la tierra verde blanca tres fall de pasos porque cuatro es medio mucho veces necesitas la tierra enderezada sí o sí en los primeros turnos y el fallet en los primeros turnos no es enderezada y bueno cuatro bosques dos llanuras dos montañas bueno entonces vamos a arrancar directamente ya habiendo visto cuál es la estrategia principal de la del main deck del mazo vamos directamente a hablar y a ver un poco el cyborg el banquillo las 15 de ayuda que te vienen a partir del partido 2 y partido 3 que termina afinarte esos pequeños problemitas que encontrás dentro del agujero gigante que es este meta game bien vamos a arrancar con el primer partido el más chivo de estándar el que todos a todo el mundo dice como como le gana esto como me le planto a esto que es el zultai ultimátum bueno el primer partido obviamente que uno le trata de salir los más rápido posible pero en main deck a menos que le hagas un drannit magistrate es ultimátum va a resolver y si resuelve el ultimátum y lo más probable que a menos que él busque mal el partido no lo puedas levantar con absolutamente nada entonces lo que uno busca automáticamente de cyborg es evitar no solamente los ultimátum sino también sus muchas iras de dios o formas de matar criaturas no tiene ira de dios la carta pero sus iras como se le conoce a las a los sweepers a las cartas que destruyen todas las criaturas bien los shadows veredict y los acontecimientos de extinción exactamente shadows veredict y extinction event que de nuevo de main deck vos podés ajustar que drops vas bajando de uno o de dos o de tres par o impar no por esa razón en la carta de mvp de acá es el toski porque toski no lo puede sacar a menos que sea con extinción event y la mayoría de tu mazo es impar entonces otras extinción por toski otras extinción por el resto del toski queda vivo y sigue pegando y cerrando cartas que es un montón entonces de cyborg tratas de anularle o frenarle lo más posible las iras y los ultimátums que es lo que entran los tres rolling vortex y las dos rey danes que el rolling vortex es la carta contra ultimátum es la no puede cantar ultimátum porque se come 10 vidas y si lo estás corriendo esas 10 vidas son letales por ahí monred hace mejor su laburo en esto pero nosotros también con tres vortex de cyborg sabes que dos le vas a clavar y que no puedes jugar son 20 vidas de juego ultimátum si vos tenés los vortex en juego y entre medio de esa salida violenta esa salida agro que vos querés hacerle evitando que te castee las iras es donde entra la rey danes haciendo que las que las iras le cuesten que los shadows veredict o los extinción event le pasan a costar dos incolores más o sea no las puede tirar en este cuarto turno no las puede tirar en el quinto las puede partir del sexto y vos seguramente para ese sexto turno ya lo mataste correctísimo andy qué quitas qué quitamos ahí por esos por esos tres vórtices clave y por esas dos rey danes bien una de las de los de los conceptos era sacarle al principio cuando usaba este mazo era sacar a los boncrujagen pero qué pasa el boncrujagen tiene un detalle está bien no te pegan cinco daños como la bestia enamoradiza cinco cinco pero si la quiere matar se come dos y si te quieren jugar un carbeck si tu madre dijo un carbeck una captura de cuatro maná que le da menos uno menos uno a todas las demás capturas anulando casi todo tu mazo de una no lo puedes matar si no tenés un boncrujagen entonces lo que nosotros deducimos después de mucho testeo y después de mucho ver que lo que se tiene que sacar son las cuatro bestias con las cuatro el lobster twist porque ese toque en uno uno o en su efecto las capturas uno uno de tu mazo el sultai las puede controlar anulando la pegada automática de la bestia igual la bestia acá no la vas a usar para bloquear porque él no te ataca y si te llega a atacar te ataca con algo mucho más grande que lo que es un cinco cinco entonces le sacas la captura que condicionalmente no ataca bien y le sacas un showdown of the skulls porque a veces cargarte de hechizos de cuatro en la mano siendo que vos tenés que tratar de salir a buscar el partido lo más rápido posible pegarle un par de años y clavar un vórtice para que no te pueda tener ultimátum ahí el showdown no te ayuda es una carta de coste cuatro que termina frenándote un poco dentro de toda esta porque no querés tener un showdown que salgan dos vórtices y como no lo puedas castear porque tenés que poder castear el vórtice y tenés que poder castear la redane correctísimo digamos en definitiva lo que nosotros acá buscamos es ser agro y tempear al sultai digamos ser agro el naya de por sí es bastante agro bastante agresivo entonces lo que intentamos es tratar de bajar las vidas lo más posible y con los vórtices que hagan su trabajito que impidan que nos gane la partida con su win condition y además le vamos haciendo un putito de daño por turno digamos para hacer acelerar de ese clock y que nuestra salida un poquito agro un poquito más un poquito menos pueda terminar con las 20 vidas del oponente y el otro factor es el tempeo con las redane y los spellbinder que no le permite hacer los sweeper en los momentos indicados y los que nos da la ventaja a nosotros para terminar el la partida exacto exacto bueno vamos a ver el segundo cuco del metagame el segundo mazo más usado en el estrictamente en el championship que es el y set dragons este mazo que salió bastante bastante nuevo es bastante reciente con el galaset más que nada terminó de cerrarse este dragón 4 maná 34 cuando entra pone un tesoro y nada los tesoros los artefactos agrega maná entonces les permite cheatear mucho maná entre los tomos y los tesoros que pone y el gigante el dragón perdón el dragón dragón que cuando ataca pone tesoro y cuando es objetivo con tesoros estos tesoros no sólo en el doble sino que también han ido sin sacrificar se le permite tener mucha recursividad a carta nada es un mazo bastante de los más nuevitos son los que más ha ganado pero significa que el match up sea malo el tema es que hay que saberlo jugar y saber reconocer ciertos momentos del partido donde por ejemplo ya en killer los tenés que dar la mano siempre porque porque estuvo la única respuesta al gold spam dragón es la única y si te hace dragón y gana dos turnos te mata automáticamente y con mucha facilidad él lo puede hacer está bien juega muchos hechizos con la aventura pues juega el bonkurs giant por lo cual te puede matar tus caturas no juega también el hada esta que bouncea a la mano el ladrón suelo eso quiere decir que puede que va a tener hechizos exiliados más todas las cartas estas que fuerte lea como la del turno como la de que roba dos cartas y hace scry bueno entonces tiene un montón de cartas que se exilen lo cual el drannit acá termina haciendo un poco de partido porque es de empezar tiene buena resistencia tiene resistencia 3 no lo mata el bonkurs y no lo mata tampoco el cyborg que él pone que él pone este hechizo que hace un daño a todas las caturas por un incoloro y uno rojo pero si paga el kicker le hace 2 a todo bueno esa carta te parte al medio a menos que estés un poco preparado y el drannit se queda parado no le pasa nada entonces el drannit juega un muy buen partido que si lo cuidás le anulás muchas de sus formas de ganar ventaja de tiempo ventaja de cartas ventaja de nada tiene que gastar los hechizos por el coste original no los pueden dar exiliando pues si el exhibe sabe que no los castea entonces vos de ahí con un poco el tempeo y con un par de bestias 5-5 le podés correr el partido más que nada porque en el primer partido él no tiene el sweeper como se dice este hechizo que hace daño a toda la mesa que si lo gana el cyborg entonces vos de cyborg tenés que encarar un partido un poco distinto entonces que que metemos en el cyborg acá obviamente metemos los dos red cap melee claramente por lo que mencionó mega a ver el dragón el galaset y el gold span dragon los dos tienen resistencia 4 entonces es una carta ideal y son rojo no obviamente en la carta ideal para el red cap melee le haga tu activo y después obviamente las dos reales no exactamente las reales más que nada porque si estás en el play estás empezando como se dice al estar en el play todos sus tierras son nevadas y por ahí que estén de la por tres maná al ser una 2-3 zafa el piroclasma le anulás un par de los de androps y no te puede no te puede jugar los hechizos en en curva como se dice jugar hechizo el segundo en el segundo el tercero en el tercer turno porque las tierras le van a entrar giradas en su efecto si no no es malo tampoco castearla como artefacto que le cueste maná pagar y hacer objetivos a tus hechizos además de que se previenen las cosas y eso termina siendo una ventaja el problema de que es que como él jugaba un cruz giant si lo jugas como artefacto ten en cuenta que si te tiene un bond crush no hay prevención entonces el que lo puede hacer igual por eso y diría con la realidad y diría con la realidad en el play en turno 3 pero si no igual si es una buena actitud era mucho mejor que las que estamos sacando que justamente le puede controlarnos con mucha 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 facilidad porque lo que se termina sacando son los hechizos de coste 4 medio caros que cuando los querés castear entre poco estar estar o no tenés nada en la mesa se limpió no volvés que son los dos showdown of the skulls y dos de las bestias buscadas de la de los turquist porque dos de las bestias no buscadas pero los tres enamoradiza porque al ser a necesitar los criaturas 1 1 1 para poder atacar y él puede limpiarte la mesa de todas criaturas que es fuerza de diligencia 1 o 2 no va a pegar nunca a la bestia entonces cambiamos bestias por ryan cambiamos showdown por red cap de nuevo no querés ser un showdown y no tener objetivo para tirar red cap tengan en cuenta ese detalle tengan en cuenta cuando sacamos los showdown es más que nada para no perder las cartas que estamos metiendo de cyborg porque las necesitamos en momentos situacionales no no queda mucho más para agregar la raidana juega como hablamos preferentemente donde play y casteada como criatura en turno 3 ya le quita eficiencia completamente al más el oponente porque cada tierra que baja le entra girada porque prácticamente son todas tierras nevadas del oponente entonces la raidán con partido ahí evita los sweepers cosa que no hace la bestia las bestias enamoradizas la deja prácticamente si bien la deja viva la deja completamente ineficiente no puede bloquear porque él pega por arriba está volando entonces no 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 bloquea no lo queda al todo bien correctísimos bien vamos a hablar del tercer más o más usado en el estrella del championship que fue justamente el que estamos jugando en este momento que es el naya aventuras lo llamado mirror bueno acá realmente no tenés mucho para hacer porque las mismas herramientas que tenés vos para hacer mesa y controlar la mesa del oponente en un mirror de que alturas él también los tiene él también tiene ya en clear partos con cruz partos de los truquist él también tiene que abrir a teca un para tus bichitos tiene buen cruz a gan para el clarion o para el link keeper entonces es un partido de recursos el que robe mejor el que roben más los los showdowns en el primer partido el que el que robe los dranit de meindex y lo juega el dranit de meindex juega un partidazo termina teniendo la ventaja final de esos turnos de ventaja mientras que el otro no puede crecer que son los que terminan llevándose el partido no por eso es muy importante lo que sacamos y lo que metemos no digamos mucho también hace hace es muy importante en el mirror el tema de quién puede conjurar y obtener la mejor base de maná posible más rápido que el oponente no como ya mencionamos anteriormente la base de maná acá no es nada fácil no es nada simple entonces hay que ser prolijo cuando jugamos las cosas y como activamos las espera entonces en los mirror este tema de la base de maná es muy importante como para decidir quién se lleva el primer match no y después se pasa al cyborg deo que amen exactamente y en el cyborg deo a ver la realidad es que muchas de las cosas buenas en el mirror ya las tenés de main deck que son los giant killer que son los bonkru giant que son las bestias también que corren bastante y los magistrados que terminan siendo correcto terminan siendo lo que termina cerrar todo ya está en el main deck entonces que haces tratas de buscar de cyborg mejor removal para sus permanentes para sus magistrados para su sejuani keeper para sus clarines spirit entonces lo que haces es meterle solamente 3 glass casket 3 féretros porque porque son el removal espectacular contra absolutamente todas las cartas del mirror todo excepto el toki cuesta 3 maná o menos y lo que vos le terminas sacando es justamente estos hechizos caros que por ahí no terminan siendo buenos a la hora de encarar un partido donde del otro lado hay magistrados entonces desde el vamos el toki no va a poder pegar cómodo y tus carturas no van a poder pegar cómodas porque él puede hacer mesa de la misma manera entonces le sacamos dos toki le sacamos un showdown porque si vos haces showdown y lo tenés magistrado las cartas que si le das con showdown no las podés jugar entonces tenés que si o si primero solucionar el magistrado y luego hacer el showdown entonces le sacamos un showdown le sacamos dos toki le metemos 3 féretros 3 glass casket y agregamos porque hay mucha gente que dice che por qué no ponen los red cap mele en el emparejamiento porque porque claramente hay un solo objetivo y no tiene sentido ingresar dos naipes para cartas para que el único objetivo que es el boncrash o giant claro exactamente o sea uno podría decir bueno pero por ahí matas un granit en el principio del partido que te molesta un montón sí ok pero a costa de perder una tierra cosa muy necesaria en el principio del partido del mirror porque vos juegas tres colores y tenés un quilombo de tierra es terrible no podés sacrificar la tierra al principio pero 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 entiendo en la desesperación pensarlo la realidad es que no es mejor aguantar hacerle las casket por dos manadas no perdés nada y seguir jugando el partido de una manera mucho más cómoda bueno andy pasamos al ciclo que parece pasamos al tal cuarto mazo vamos en orden inclusive a los mazos que se jugaron al trigeno en el championship no los mazos los representantes que hubo de cada mazo en cuarta posición estaba el mazo ciclos jesca y sigling ya sky azul rojo blanco que nada trata de abusar de la mecánica de ciclar 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 y tirar tendrá un zenith por la cara de 20 daños no menos tiene en el medio cositas para poner tokens tiene en el medio también la carta que más te destruye que es la ironcrack piromancer entonces de main deck es un partido difícil de main deck es dificilisimos se puede ganar si lo corre fuerte con los 5-5 y lo corres y lo corres cuestión de que él tenga que gastar en algún bicho tuyo el zenith y vos lo puedas matar en su efecto y él no pueda ganar las vidas entonces el main deck es ganable si es muy es muy es muy difícil por eso miramos directamente al cyborg donde tenemos todas las respuestas que necesitamos para este partido que ocurre nosotros podemos en el primer partido como es tan complicado que la única opción para detener a esas piromantes que nos matan la vida son las ofensivas de cabida el único naipe con el que nosotros podemos responder en el primer partido a esa 0-4 asesina digamos por eso es lo que dice mega lo difícil del primer partido no si no lo podemos correr si no baja piromante en el turno 3 ya no lo podemos matar y no barra la mesa y además no tenemos respuesta contra su zenith gigante bueno la tenemos entonces bueno me pasamos el seguro de hoy a que se guardeo para para reforzarnos no exacto acá se guardeo primero nos conocemos los problemas los problemas son el zenith y el problema es la iron crack piromancer sus bichitos en uno son un problema también entonces el tercer problema son sus tokens 11 entonces primero principal contra la iron crack piromancer lo que hacemos es agregamos 2 red cam melee y 3 glass casket estas 5 cartas solucionan sus 4 iron crack piromancer se tiene que morir sí o sí no puede sobrevivir más de como mucho dos turnos tenés que poder solucionar esa iron crack porque te va a limpiar la mesa y te va a limpiar a vos entonces estas 5 cartas entran solamente a solucionar la iron crack piromancer podés llegar a exiliar algún zorro algún 3-1 como no toquen pero es lo de menos el problema es la piromancer sí o sí después seguimos su forma de controlar el cementerio es con la clotis que en tu mantenimiento exila carta de cada lado y eso le va a permitir exilarle vos a él su cementerio y por cada carta que exilias le drenas una vida y entre eso le vas comiendo le vas comiendo no solamente el cementerio sino que le vas drenando de a dos vidas que es un montón y la última inclusión termina solucionando el tercer problema que es el de los tokens 1-1 que entra la reidane como artefacto si o si nunca va a entrar como criatura 2-3 entra si o si como artefacto porque al prevenir el daño anula toda la pegada sus tokens 1-1 inclusive también le anula el daño del iron crack piromancer y también le anula un poquito el zenith y los maná que tiene que pagar y las cositas pero el hecho de que le anule la anule no solamente el ataque esos tokens 1-1 sino también el bloqueo pues si vos lo mandas a bloquear a atacar tranquilo tal él si te bloquea no te lo mata es súper clave son súper clave armarte de tener respuesta contra piromancer con el red card melee y los glass casket y solucionar su cementerio con la clotis y sus tokens 1-1 con la reidane en el medio va a salvar cartas vas a meter un montón lo que se dice va lo que si no te sirve del main deck es se van los magistrados que acá no hacen un partido para nada todos él todo lo que dispara no lo hace jugando hechizos lo haja disparando habilidades el magistrado acá no hace absolutamente nada otra carta que tampoco tiene un buen target que tampoco tiene mucho para hacer es el giant killer no hay fuerza 4 para matar no hay mucho grande que quieras bloquear salvo el zorro pero no es ese no es un problema después bloquear al infinitum con los toques pues un montón de cosas tec donde puedes hacer le puedes tirar si querés un glass casket del peor de los casos entonces no vas a estar matando nada los giant killer se van y se terminan yendo también los pablo vitor damo de rosa los elite spellbender porque de nuevo él roba cartas todo el tiempo lo más probable que le mires la mano con el pablo vitor y no le veas nada en la mano más que ciclos y él te robe el hechizo después entonces al no tener el el magistrado y tampoco podemos controlar que lo que hicieramos ya lo juegue porque él no puede no traer nada y robarlo igual se va el pablo vitor junto con los cuatro matas gigantes y los dos magistrados ahí sacamos las nueve cartas por los tres casket las dos reyertas los dos clotis las dos rizanas y lo más importante una un game plan un plan de juego a la hora de encarar este macho correctísimo digamos es uno de los emparejamiento en el que tenemos más cartas para ingresar y que tenemos claridad de lo que sacamos sin ninguna duda porque hay porque las cartas que sacamos como bien lo mencionó omega los matas gigantes no hacen absolutamente nada y los magistrados y los y los pablo vitor digamos los elite spellbender menos porque no le podemos descartar nada y lo que nosotros le exiliemos o le vamos a pagar el coste es juega ciclos o sea cicla por uno y se acabó cicla por uno y se acabó entonces no no tienen razón de ser así que él básicamente controlando la piromante como dijo mega y no hay mucho más que agregar en este manejamiento pasamos al bribones pasamos al al otro a la a la lo que se conoce como la respuesta automática contra resulta ahí que es un match up difícil que es un match up que otra hora te ganaba te ganaba mucho te ganaba fuerte pero de nuevo teniendo un buen game plan de game plan de sideboard buscando bien resolver el partido de la manera que más nos sirve y con un agregado que puede ser una sorpresa para algunos algunos que venían viendo este mazo y la respuesta contra briones que no estar jugando ox y estar jugando otra cartita bueno la cosa es así de main deck él no tiene giras él no tiene no tiene extinction events no tiene formas de limpiar tu mesa entonces le tratas de salir lo más agro posible activando clarion spirit rápido tokens volar bestia 5 5 pegar remova bunch crew giant pegás el problema que si te hace si te hace el cangrejo 0-3 y te empieza a miliar no me parece que él te gane miliando si él no te llega a miliar vos en la pegada lo puedes correr ahora bien de cyborg la historia cambia un montón porque el de side gana iras gana efectos de limpiada de mesa gana extinction event gana la la el conjuro este que por dos incoloros y dos negros elige un tipo de captura y todo lo que no sea ese tipo de a menos 3 menos 3 él elige bribones y te limpia la mesa ten en cuenta que el jasper sentiniel es bribón si el jaspera queda viva ojo ahí entonces él tiene forma de limpiarte la mesa entonces no le puede salir tan violento a su vez también él tiene una forma de limpiar tu mesa y pegarte por lo cual no sólo evita tu agresividad sino que él sigue estando lo más agro posible con todos sus bribones su pega por arriba y demás por inclusive no busca miliarte tanto que si bien lo deja pero sabe que de cyborg con las iras tiende a ganarte un mejor partido entonces lo que tratamos de hacer es tratar de controlar meter una mesa lo suficientemente buenago para poder pegar consistente pero sin perder ante una ira y metiéndole un par de soluciones a su game plan a sus salidas agros que lo hacen que bueno ok no me puedes pegar porque no sos agro porque estoy anulando todas tus capturas no me puedes limpiar la mesa porque tus iras son ineficientes contra mis bichos 5 5 entonces vamos a ganar este partido bueno lo que hacemos es lo siguiente no jugamos ox de cyborg porque el ox te pide doble rojo y doble rojo no somos más de tres colores que es un que principalmente somos verde blanco como después explicar meter un hechizo de doble rojo contra un mazo que te dequea las cosas entonces bueno una de las respuestas que tenemos más eficientes es la chanweb aranir la chanweb aranir es como bien se ve ahí una lectura que no sólo tiene rich sino cuando entra hace daño igual a su fuerza a la criatura con volar pero lo bueno es que tiene escapar se puede castear desde el cementerio con verde uno de los colores principales del mazo no tenemos que andar buscando otra cosa más que el nuevo verde para poder castear las bestias las jasperas las inkkeeper entonces con las arañas le controlamos su agresividad no le metemos a los féretros porque los féretros anulan su cangrejo 03 también le anula los la agresividad de él sus bichos agresivos también los anula con removal quien no puede de ninguna manera sacárselo encima es un artefacto no tiene forma romper artefactos y le metemos las dos clotiles las dos clotis que acá hacen un partidón no exilando el cementerio de él sino exilando el tuyo para anularle todas sus cartas para anularle para anularle el into story que es la termina siendo la carta que lo hace estar en partido y anulando también un poco todos esos bichitos que ganan fuerza adicional si tiene siete más cartas en el cementerio no el game plan es ese el game plan es un te voy a pegar tus silas no van a ser inservibles vos no me vas a poder pegar y mis cartas lidian con tu forma de ser agresivo y que sacamos andy para lo que no juega acá acá lo que no juega acá lo que no juega para nada sabiendo que él tiene una ira que da menos x menos x automáticamente sabemos que el toski no va porque todos que es indestructible pero si le da menos resistencia de la que tiene que la que tiene dibujada en su texto se muere entonces el toski sea además además te da cartas robas cartas y que está de que ando tu aparente entonces terminas perdiendo perdiendo mucho más guarda con el toski en el primer partido la otra carta que se va el otro coste 4 el otro corte coste 4 que encima te da cartas te saca carta del tope en un partido donde vos no sólo no querés que se exilien sino que no querés sacarlas del mazo para no para no te termine de que ando es el show down of the skulls que solamente le dejas 2 de main deck porque no dejas una buena carta para volver eventualmente pero no la que eres rápido no la quieres castear en el momento 4 1 4 la que eres para el después sólo si es necesario está buscando alguna respuesta puntual la otra carta que se va es una carta que no hace nada en el partido es más el único que queda es porque es un maná es un maná blanco 1-2 aventura que triggaría el clan spirit y triggaría link keeper que es el giant killer el mata gigantes acá no mata nada no mata nada de verdad entonces le sacamos 3 le dejamos uno solo y terminamos cerrando con 3 menos 3 mata gigantes menos 2 show down of the skulls menos 2 toski y le agregamos 2 arañas 3 féretros y 2 glottis acá lo que se puede agregar es esta la estrella esta que apareció que es esta araña fantástica digamos que cumple una triple función acá para arrancar es una criatura que ya tiene rich entonces bloquea a todas las voladores del oponente en segundo lugar cuando entra hace daño según su fuerza a una criatura que vuela o sea cuando entra además es removal porque limpia una criatura del oponente y además la tercera función es que escapa que te vacía te vacía tu cementerio sea brutal brutal y un gran acierto la incorporación de esta araña en el deck en lugar de los de los bueyes de agua pero fuerte mucho más fácil de castear muchísimo más fácil de castear correcto mucho vamos al famoso grull vamos contra el mazo de 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 este gigante francés este rafael levi donde se lo vio se lo ve es la mejor interacción de grull mejor interacción de rg que se da dando vueltas pero no deja de ser un mazo de bichos mazo de bichos con bichos similares a los tuyos pero los tuyos tienen mucha más sinergia mucha más secuencia mucha más los tuyos tenés mejor robacarta tenés un encantamiento rojo blanco que está destruido que tal ventaja carta que él no tiene entonces desde vamos yo diría que es un match up tranquilos tan fácil porque sus bichos grandes ya en killer sus bichos chiquitos boncruz boncruz giant y tu agresividad con las bestias 5-5 con los clarion spirit con e inclusive tiene una secuencia medio de aventuresca por lo cual el renif con partidazo si termina siendo un match up bastante bastante fácil hay que jugarlo no hay que arriesgarse tengan el juego tienen el juego que tiene en ver clip tiene filo asco hasta nuestro oponente tiene el de golf and dragon tiene forma de pegarnos por arriba y los puede tutorial esto con la máquina entonces según una máquina pum tirito boncruz giant se ven un dragón pum tirito ya en killer ahora de cyborg no mejoramos radicalmente nuestra respuesta a su mazo entero porque lo que hacemos es agregar dos red cambele que en esta lista de gruel hay mucho bicho rojo porque no sólo tenés el boncruz giant no sólo tenés el golf and down sino que también tenés la magda como bicho rojo para matar y se le agregan tres glass casket que terminan de limpiarle todos los love truck beast todos los boncruz giant todos los bichitos todas las cositas todas las cosas que quiere hacer terminar sacándonos por ahí teniendo un mejor mejor es remova el cyborg para una interacción ya positiva de main deck y sacamos mega los dos toskis si ningún partido no ninguno los dos spellbinder y una de las bestias de enamoradiza qué pasa digamos qué buscamos acá hay que tener un equilibrio porque nosotros no podemos sacar digamos enloquecernos y ser desprolijo a la hora de sacar cosas porque metemos en realidad metemos cinco removals entonces tenemos que ser prolijo dejando algunas aventuras para robar cartas sacando los toskis que no sirven para nada partido y los spellbinder que lo único el mejor objetivo del spellbinder en este caso es un filvazua pero el oponente juega muchos bichos entonces te lo puede pagar igual y desde el exilio tarde o temprasa no va a terminar pagando y sin mucha dificultad exactamente exactamente otro objetivo que le faltó ahí a mega mencionada que también juega con caballeros de fondo roca tal cual otro bicho rojo otro bicho rojo hace muchísimo daño tiene muchísimos objetivos exactamente exactamente no le sacamos más bestias para no perder esos tres manás cinco cinco colocan muy bien y le dejamos un spellbinder como opción bueno que hay no le quiero sacar skulls no le quiero sacar ninguna de las otras cartas y no le quiero sacar otra bestia más toque entonces dejamos un solo spellbinder y listo poder anitas un poco interacción un poco información a veces es bueno tirar spellbinder simplemente por el hecho de mirar la mano y jugar alrededor entonces está bueno dejar uno está bueno agarrar el cielo que perfecto a ver a ver a ver a ver turno 3 hago este bicho que puede bloquear bien y a ver que tenés en la mano para ver cómo gasto mejor mi ramoval en el spellbinder que queda busca hacer eso busca darte información ahora vamos a al a la querida mono red como le jugamos a esa mono red agro que sale tan fuerte que es tan firme pero me parece que acá no juega no juega ningún partido y es un matchup bastante bastante simple porque de main deck tenemos un bicho que es increíble contra mon red que es el love struck beast un 3 mana 5 5 contra un mazo que te quiere pegar con bichitos 1 1 2 2 o 3 3 un 5 5 lo para todo lo para todo absolutamente todo no te importa que no ataque el love struck beast porque va a bloquear de una manera increíble lo único que te mata y no tenés mucha respuesta salvo capaz un perdido giant killer ahí qué sé yo es anaxenberg clip anaxenberg clip te destroza te destroza como destroza muchos otros mazos bueno a vos también pero mientras no sea anaxenberg clip el resto del partido es súper ganable ahora bien de saber qué es lo que vamos a hacer buscamos mejorar estas respuestas a el anaxenberg clip a la parte que metemos bastante removal para sus bichitos y que esa corrida que te quiere hacer directamente que si ya era media trunca de main deck imagínate que cyborg no le queda absolutamente entonces lo primero que hacemos es metemos recta mele el mazo es mano red tu oponente quiere decir que vos nunca vas a sacrificar una tierra y siempre la vas a poder hacer cuatro daños absolutamente todo lo que él juegue el primer target de recamele es el thor brand porque el thor brand es una criatura bastante difícil de matar entonces el red cap si puedes usar otro red mobile y no red cap para con el red cap matar el thor brand joya por el thor brand citas un problemita pero de todas maneras humana cuatro años absolutamente cualquier cosa es un montonazo un montonazo un montonazo después otro bicho muy molesto otro bicho que te enloquece un montón es el anaxe porque cada remover al que vos le quieres tirar cada bon cruzada en un bichín cada red que el otro papapapa te deja tokens ok dos manancan también dos manar de facto me llevo el anax ni nos vimos no vas a poner tokens no vas a poner nada y si llegaste a poner algunos tokens terminas de cerrar todo con la raidane que acá entra está bien puedes 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 intentar hacer la turno 3 cuando tu oponente todavía tiene dos tierras para evitarle que haga el tercer land drop pero la puede matar igual entonces siempre entra como artefacto siempre entra como valmiria protector shield y va a anular todos sus pegadas de sus bichos 1 1 todos los tokens que deja con el anaxe anulados completamente te permite daño el doble strike de la de la embercleo así que ya la embercleo pierde bastante poder y también tiene ese detalle que si él te quiere ser target con cualquier cosa tiene que pagar nada más todo una pesadilla para algunos red todo absolutamente todo es la peor pesadilla que se le pueda ocurrir este mazo tiene los giant killer que te matan los los bichos como instantáneo tiene los un montón de bichos tiene las bestias enamoradizas que son súper difícil de pasar por arriba y encima en el además tiene estas reidane que no que no hace que no le peguemos más ningún puto disparo con ningún token no hagamos daño con ningún token y encima nos meten cinco removals de primerísima calidad primerísima primerísima si no tenemos mucha si el mono red no tiene suerte o en su defecto el naya tiene mala suerte digamos que acá no podemos hacer ningún partido exacto acá no podemos hacer absolutamente nada bueno entran dos rihanna entran dos reyerta entran tres féretros y se van los tres paulo víctor doma de rosa los tres élite spiel vender que acá no juegan absolutamente nada tiene muy poca resistencia no va a andar bloqueando y es un mazo agro capaz que en turno 4 que castigas el espiel vender no tiene nada relevante y si le sacas una mercury blanca está igual son los tres paulo víctor se van los dos toski que el dos toski el problema del toski es que bloquea mal porque ataca todo el turno entonces nunca lo vas a poder dejar en de eso para bloquear salvo el primer partido entonces pum aparte es un drop 4 es medio lento te corre por y morir entonces lo que haces es le sacas dos toski dos showdown anulas tratas de bajar la curva lo más posible porque lo que haces al meterle cosas es bajar la curva le metes hechizos de uno de dos y de tres y le sacas cuatro hechizos de cuatro y tres hechizos de tres tres paulo víctor dos toski dos showdown lo que intentamos acá es bajar la curva y tener optimizar ese bloqueo necesario y el removal después al late nosotros vamos a ganar tarde temprano cómodo tranquilos así que sencillamente eso así que bueno vamos a pasar al siguiente partido del siguiente match up de los que es el parejamiento lo que estamos tratando de analizar en base a lo que se jugó en el 3g y el siguiente es la contraparte mono red que es mono white otro hechizo otro mazo de criaturas otro mazo que si lo planteamos de entrada nuestro mazo de criaturas puede pararse mejor ante cualquier otro mazo de criaturas este es un white winnie te puede correr un poco si suelen jugar de la ni de main deck y los y los spellbinder que hacen un problemita en tu mazo también porque si te hace el drannit te anula la parte de aventura te anula el showdown los descals el drannit es un problema pero en general con los bonkers giant con los clarin spirit y los tokens con el cabrón a take down con las bestias 5-5 los giant killer que los giant killer acá juegan un partido increíble casteándose por un mana que puedan tapear su captura equipada o su captura grandota a la par que le pegás con lo demás hacen un partido exquisito totalmente totalmente esto es digamos no tenemos un emparejamiento tan casi ganado como es como no red pero me atrevo a decir que es un partido también muy cómodo para la gente muy cómodo es muy cómodo el problema es el drannit si él tiene drannit magistrate y te lo castea rápido y termina haciendo un problema ahora bien que lo que haces buscas solidez en el cyborg solidez de removal a sus en tu cyborg son los que las casquets los féretros porque los féretros anulan una que exila una que dura costa de tres o menos casi todo su mazo y le le anulan los drannit la agresividad el si tiene si tiene algún skyclay de apparition y te exilió algo se lo exilias y te vuelve pero el apparition también la matas con bonkers giant entonces pasas a tener un montón de removals y bestias 5-5 para pasarlo por arriba como agregado opcional entran dos rianna dos reidane god of the world y que terminan terminando la ventaja como artefacto de prevenir el daño pero sino también él tu oponente no puede hacer un frostbite por un mana y matarla entonces si vos empezás y en turno 3 es reidane y él empieza a castear todo girado de ahí en más es un partido te lo hace llevar rápido el mono white juega rápido juega cómodo pero no le sobran los recursos entonces cualquier palo en la rueda que se le pueda meter digamos lo va a complicar en este caso que sus bichos hagan un punto menos de daño que además se pueda castear como como criatura y él es un es un snow es un mono white snow entonces entra todo girado todas las sonoras son nevadas tal cual claro y si además lo metemos como como artefacto cada vez que no quiere hacer el objetivo de algo tiene que pagar un extra más la verdad que es un dolor de cabeza es un dolor de cabeza es un dolor de cabeza pero el partido es recontra ganable es recontra ganable que es lo que sacamos sacamos dos magistrados que acá no hacen ningún partido él no tiene cartas exiliadas él no juega aventuras así que no le sacamos de nuevo dos toskis porque bloquean mal y él lo puede bloquear sin ningún tipo de problema es un matchup donde él puede bloquear vos tenés que tratar de pegarle con bichos grandes pero puede ir bloqueando o sea justamente le vas a ganar cuando tus bichos grandes puedan pegar finalmente en todo momento previo no van a pegar nunca el toskis no te da ningún tipo de ventaja y le sacas la carta una carta que de nuevo al él jugar magistrado de main de que inclusive y agregándole más de cyborg termina siendo más o menos que es el showdown of the skull vos haces showdown y él te hace dranit vos las cartas no las vas a poder castear por lo cual te termina quedando te termina quedando medio trunca el encantamiento y las cartas y la ventaja que vos le sacas de ahí correctísimo porque el toskis no juega nunca porque además él gana vida porque se pumpea a sus bichos o los encanta entonces con el toskis le regalamos vida constantemente constantemente porque nos bloquea y gana cuatro vidas nos bloquea gana tres vidas nos bloquea por eso el toskis se va volando y el showdown porque nos sale acá y sacamos solamente uno porque ahora tenemos muchas más respuestas para ese magistrado exacto entonces por eso digamos es nuestro es nuestro motor de cartas que nosotros nos queremos dejar de aprovecharlo más en ese emparejamiento vamos a pasar al siguiente al siguiente arquetipo al siguiente emparejamiento que es el mazo más nuevo y el mazo que mejor winrate tuvo en el steelhead en el championship que es este jskite mutate como un detalle no menor es contra lo que más preparado estábamos sin saberlo sin saberlo ya de main deck tenemos una respuesta automática contra su combo que es el dragon magic straight y de cyborg entra una cantidad de respuesta a todo lo que él quiere hacer que termina siendo un partido imposible de perder puede pasar magic es magic los combos son los combos pero vos tenés una cantidad de respuestas que es increíble de main deck de main deck ya por si al tener ya en killer podés controlar el dragón entonces al dron lo puedes matar pero el estelar el el jugador de toda la cancha es el dragon magic straight anulándole todo lo que él quiere hacer de combo entonces al anularse lo automáticamente no queda no queda no queda forma de que te conviarte y vos lo salís a pegar con todo el salp de miras la mano que el toque que las cartas que el pop 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 y lo corres contra eso no tiene mucha respuesta no entonces como planteamos el cyborg que cartas son buenas de cyborg de lo que tenemos y ya por si uno puede usar los recamele son todos sus bichos son rojos mismo concepto mismo concepto que usamos contamos red mismo concepto que usamos contra el y set dragons ok entran los recamele y también para para este vortex que lo tenemos contra sultai más que nada de repente por cada hechizo quiere tirar para cambiar se come cinco años entonces está el encantamiento del juego él no puede intentar hacer ningún tipo de combo porque cada carta que le intenta castear sin pagar su coste de maná son cinco años a la cara entonces con los tres con los tres vortex terminas de cerrar que él no te puede cambiar y directamente él no va a tener ningún tipo de ventaja si su cementerio no tiene cartas junto con la clotis entonces dos red cap tres vortex dos clotis él no va a cambiar le terminas sacando cosas caras terminas sacando las cartas que no te sirven porque él te puede cambiar rápido se conectas las respuestas las respuestas rápidas y de nuevo tratas de que no se te exilen esas respuestas para no poder usarlas cuando las necesitas entonces se van dos showdown dos toskis una lost turquist un shine killer y un colinete porque él tiene piroclams él tiene forma de limpiarte los bichos él tiene forma de cuidar sus 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 dragones entonces tratamos de abarcar acá en este matchup bastante reciente seguramente esta forma de saborear se puede afinar mejor porque es un bastante nuevo pero tengan en cuenta que esta configuración de cyborg que tenemos ahora tiene muchas cartas buenas contra este matchup muchas cartas buenas tranquilamente podemos anular las pablo vitor podemos anularle todas las bestias podemos verlo como quieran lo importante es que tenemos tres vortex dos red cap y dos clotis para pelearle a este matchup sin problemas es completamente mortífero el terrible el salibordeo de este deck contra el sky lo destruye los red cam belé tienen los todos los objetivos ideales los vórtices que no jugamos uno no jugamos dos jugamos tres así que si nos mata uno con el principal y comand ponemos otro es espantoso y clotis que les que se revuelve y les le remueve los 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 hechizos para castear con el combo brutal brutal terrible terrible vamos con el siguiente que no tiene nada de nuevo y es muy similar a lo que hacemos nosotros pero con un otro color que es el temur aventuras y con esto vamos a estar cerrando estos matchups porque es cuando se habla de aventuras se habla de dos arquetipos se hablaba de un tercero que era el grull aventuras pero se mutó en el magda entonces ese ya no existe más las dos referentes de aventuras son el naya rojo blanco verde o el temur rojo azul verde qué pasa vos de main deck juegas magistrado entonces toda su mecánica de aventuras se no lo hace y él no tiene forma de liar a menos que te haga que te haga doble boncur giant o te lo regrese a la mano con el ladrón no puede hacer castear esos hechizos que exilió tampoco va a poder castear sus vistas enamoradizas o sea en eso son iguales pero vos traes una carta que lo anula completamente y tenés otra carta que él tampoco tiene por jugar azul y no jugar blanco que es el giant killer que la anula todos los dragones todas las vistas enamoradizas todos los boncur giant por ende tenés una carta que le controla todos los bichos grandes a él y él no puede controlar tus bichos grandes a la par de que tenés un drannit que le controla las aventuras entonces le jugás de absolutamente todos los wings le cubrís todos los escapes no puede no puede fallar y terminás cerrando el partido con una carta que él no tiene otra carta que se le incluye al mazo gracias a jugar blanco que es el showdown of the skulls que tiene una ventaja de cartas abismal él no tiene drannit así que las cartas la vas a poder castear sin problemas y el partido llevártelo sin ningún dramas es un macho favorable fun fact si él termina siendo un mazo con con luca y con coma bueno el macho es mejor porque el giant killer mata el coma sin ningún tipo de problema en el mantenimiento antes que dispare lo de poner el 33 le matas el coma no lo puede evitar y ni nos vimos no correcto correcto es como dice andy es importantísimo ahí digamos tenemos sabemos que este murluca nos guardamos el giant killer en la mano gente no lo gastamos en bestia la moradiza no lo gastamos en boncrashers no lo gastamos en nada y si estamos girados cuando nos hace el combo y se va a buscar coma no hay problema nosotros paramos la prioridad en nuestro turno cuando interesamos las tierras le matamos como antes que ponga el toque para darse indestructible y se acabó el de se acabó exactamente exactamente y como desaybordeamos me a este a este murcito entonces nada es muy similar al mirror en la forma de desaybordear porque porque justamente vos acá le metes un remo al mejor contra casi todo su mazo está bien no tenés que lograr el drannit del oponente por lo cual podés gastar con mucha más tranquilidad el glass casket lo tiras más agresivo a las 6 glass casket por su el jubaline keeper las 6 glass casket por su bestia o por su token o por su lo que vos quieras que se ver que sea relevante por lo cual entran los 3 glass casket no hay nada más para meter de cyborg porque no necesitas mucho más y lo que terminas sacando es los dos toque que no hacen nada él puede bloquear con la misma intensidad que puede bloquear vos así que no le vas a pegar con nada y le sacas una una love to twist porque él puede él puede controlar tus bichos uno uno con daño con bones con lo que sea entonces termina siendo media 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 no le puedes sacar ninguna otra aventura todo lo demás sirve inclusive el el de experimentar te da una información zarpada y te permite ir a te permite pegarle por arriba bloquear el que te pierde por otro lado tempear los pocos juegas con magistrado pues pensás que acá el magistrado juega de 10 de 10 fuerte y el spellbinder juega de 11 porque el drannit entra acá le anula mucho de la aventura y el spellbinder ok que tenés en la mano un dragón bueno que se va al exilio y tampoco lo podés jugar brutal brutal y como como máxima muchacho le podemos agregar que el toque juega contra la masa control cuando cuando el oponente tiene muchos bichos el toque ya juega un partido casi nulo porque se lo bloquean fácil entonces ya bloquea mal bloquea mal porque tiene atacar entonces nunca lo vas a poder bloquear y entonces termina siendo el toque innecesario contra lo que es control cuando lo conoce a todos que no lo conoce a lo que no sea control o midrange el toque se va automáticamente así que bueno muchachos en definitiva espero que les haya gustado esta es una lista recontra trabajada recontra competida brutal así que digamos apliquenla 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 miren la miren la lista chusmen el sabordeo fíjense qué poner qué hacerla cada uno como se mencionó ya y bueno y y no lo va a defraudar no lo va a defraudar cualquier duda que tienen en mis vídeos en mi canal youtube de el mítico el fire y en los vídeos que ellos suban en los streams están los partidos y todo esto que les comento pasa ahí no se van a poder ver cómo se bordea y cómo se juega cada uno de estos matchups que son dos ganables es un buen tier es un buen mazo para encarar lo que queda de estándar de acá a octubre que es un montón entonces esto esto se puede seguir usando por mucho 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 más correctísimos muchachos y para más información ya saben twitch blue robot ahí tienen a mega streameando en 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 twitch punto tv barra blog y en bajo robot de lunes a viernes después de las 10 y media generalmente y un día de la semana a la tarde correctísimo y después también twitch los magios a lunes miércoles viernes y domingo mediodía de argentina para cualquier cosa que necesiten así bueno ya saben acuérdense de apretar ese botoncito de suscribirse en youtube que ayuda un montón porque si bien esto es un agregado que hacemos a los nuestros canales de twitch donde más desarrollamos contenido esto yo un montón y todo le permite ustedes también tener un poco más de del pantallazo que hacemos nosotros a la hora de sentarnos y jugar competitivamente exacto porque siendo franco gente ustedes saben esta esta este tipo de cosas no se no se difunden porque la gente es muy reacia guarda esta información para ellos mismos entonces es difícil de encontrar digamos entonces la verdad que una suscripción ahí en el canalcito nos ayuda mucho y nos incentiva a seguir creando este contenido que le ayudo a la gente de verdad así que bueno acuérdense suba acá follow en twitch y nos vemos en la próxima chau 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 hielo luyo